Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Aunque no intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Aunque no intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Y que cuando dije si lo dije para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si es mejor Cada detalle tuyo es mejor al anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Aunque no intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Aunque no intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti No importa No importa No importa No importa No importa ¡Gracias!